Más de 200 israelíes muertos y miles de heridos. La respuesta de Israel ha sido rápida. Un nuevo video muestra un ataque aéreo israelí destruyendo un edificio en la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad palestino informa de al menos 313 muertos y más de 1.900 heridos por los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza. El presidente Biden prometió un apoyo inquebrantable a Israel al tiempo que lanzaba una advertencia a sus adversarios. Déjenme decirles algo de modo más claro que pueda decirlo. Este no es el momento para que nadie hostil hacia Israel aproveche estos ataques para buscar ventaja, dijo el mandatario. Esto se produce cuando Estados Unidos estaba trabajando en un acuerdo de paz entre Israel y la Arabia Saudí. Los dirigentes de Hamas afirman que este ataque es un mensaje dirigido a todos los países musulmanes que trabajan por la paz con Israel.